PRODUCCIONES PEGASO de Naucalpan, donde tuvimos un bien impresionante y vimos partícipes de ese grandioso evento así que hoy vamos a trabajar con toda la banda presente de Catepec si señor, se llama Lluvia ¡Hagárono su pareja! Empieza tranquila ¡Aquí comienza el sabor, miradese! ¡Hagárono su pareja! ¡Hagárono su pareja! ¡Hagárono su pareja! Mira la lluvia caer, mira la caer ¡Hagárono su pareja! Hay que le encuentran sensuales como una mujer ¡Se llama Lluvia! Sin embargo hay aquellos ya de verdad se van corriendo ¡Mírala! Mira la lluvia caer, mira la caer ¡Hagárono su pareja! ¡Hagárono su pareja! ¡Sálícelo! ¡Siempre que empieza! ¡Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti! ¡Escúchalo! Me siento de ti más cerca Quisiera que lo supiera Siempre que empieza a llover Me aguanta Ese sonido acá Siempre está lloviendo Ahora el gato El gato de Danilo Peligüenza 190 Para Cera y el collado Mira la lluvia caer Mírala caer Hay que la cuenta Se suele como una mujer Sin embargo Hay aquello Las velas se van corriendo Mira la lluvia caer Mírala caer Mírala caer Mírala caer Mírala caer Ciego el mocho Mírala caer Mírala caer Mírala caer Mírala caer Que no se quiso mojar y se mueve aquí corriendo ¡Escucha! ¡Esa! 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 ¡Ahí va! Mira la lluvia caer, mira la caer Mira la lluvia caer Para ese becan a mi marihuana ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El Peluca si la doble M! ¡El Lago Espíritu y el Marco Cianluti! ¡Oiga! ¡Cara! ¡Ese Freddy Martina! ¡Toda la comitiva enigmática! ¡El Chuper la voz! ¡Ahí va! ¡Guazamara! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡Yo viento, yo viento! ¡Para sentir al volar y celoso maloso! ¡El Perón de Zaragoza! ¡El Gensel Raider! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti! ¡Siempre que empieza a llover! ¡Qué se apagó! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡El Pansa se hace su cumpleaño! ¡El Hase Go y la Cava es esta noche! ¡Me acuerdo de ti! De acuerdo de ti, hija de la encinada, de acuerdo de ti.